¿Qué tal? Muy buenas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte cómo están las Nike Pegasus 37 después de poquito más de 500 kilómetros. Antes de continuar, permitidme decir que gracias a RAN ENGORHAUS EUROPE, los cuales nos ceden un 10% de descuento en alguno de sus productos, puedo traer este tipo de vídeos al canal. Ya sabes que si estás interesado en hacer alguna de las compras, puedes poner el código del 10% de descuento poniendo el código ALMOR10. Nike Pegasus 37, una de las zapatillas más vendidas de la casa Nike y que en esta edición 37 vuelven a sorprender. Una cosa que yo puedo aportar ahora mismo sería que esta versión, la versión 37, vale para cualquier tipo de entrenamiento que hagas. Si solo necesitas una zapatilla o solo puedes permitirte el tener una sola zapatilla, un solo modelo, la Nike Pegasus 37 sería una muy buena opción. Sí que es verdad que si quieres una zapatilla más reactiva, un poco más rápida, existen otros modelos de Nike. O simplemente quieres un par de zapatillas que te valga para todo tipo de entrenamiento, ya sean series, farlets, cambios de ritmo, series cortas, series rápidas, cuestas, entrenamientos, carreras... Este par, este modelo, Nike Pegasus 37, te valdría. Si quieres ver un vídeo donde hablo más específicamente de las características de esta Nike Pegasus 37, te lo voy a dejar por aquí o en la descripción del vídeo. Hace muy poquito grabé un vídeo con la Nike Pegasus 37 con 150 kilómetros y dije que podrían ser tus fieles amigas. Sigo pensando lo mismo y sigo diciendo que es o pueden ser tus mejores amigas para entrenamientos o para carreras. Voy a empezar hablando de la sola después de meter los 500 kilómetros, un poquito más de 500 kilómetros a esta Nike Pegasus 37. Pues aquí tenéis una sola con 500 kilómetros. El tema de agarre, no he tenido ningún susto en los giros por las calles, ni con suelo mojado. Me ha funcionado muy bien por camino, que es donde yo suelo entrenar habitualmente. Y sí que podemos apreciar el desgaste de los 500 kilómetros en esta zona del medio pie y la zona trasera del talón. Tema de amortiguación, después de 500 kilómetros, muy poquito que añadir. Sigo teniendo las mismas sensaciones con ellas que al principio, muy cómodas, amortiguadas. No noto un excesivo daño en la amortiguación después de los 500 kilómetros. Quiero decir que hay muchas zapatillas que con el paso de los kilómetros, sobre todo cuando ya llevan acumulados, como en este caso, 500 kilómetros, pues van perdiendo un poquito de amortiguación. No las vas notando tú, a lo mejor, demasiado blandas, vas notando también demasiado duras. De momento, estas Nike Pegasus no es el caso y no me están pareciendo diferentes a cuando las compré. Pasamos a hablar un poquito del upper. El tema del upper, evidentemente, los 500 kilómetros les he metido con temperaturas frías. Entonces, ahora, cuando llega el calor, no sé realmente cómo van a reaccionar, si el pie me va a sudar más, pero con temperaturas frías, hasta donde no ha pasado nada. Comenzar en el que en esta zona, un poquito del arco, sí es verdad que se estrecha la zapatilla y al tener yo, quizás, que no lo sé, un tío un poquito más ancho, ya no sé si es de lo normal, lo normal, sí que es verdad y bueno, muchos comentarios que salen por las redes sociales es que en la zapatilla, en la zona del arco, sí que la notamos un poquito estrecha. Por lo que he leído, ya ha salido la versión de Nike Pegasus 38 y esto, creo, creo que se ha solucionado. Yo, en mi caso, por lo que podéis ver en el atado de los cordones, es que aquí los dejo sin apretar para después, luego, en el último lazado, le hago este tipo de lazado y tiro así porque me gusta llevar el tobillo bien apretado. Nada, poquito más que añadir de estas Nike Pegasus 37. Volver a recomendar que si queréis echar un vistazo a Running Warehouse Europe, podéis compraros las zapatillas con un 10% de descuento poniendo el código ALMON10. No en todas las zapatillas, pero en la mayoría de las zapatillas podéis meter ese código. Espero poder probar las Nike Pegasus 38 porque según se leen en las redes sociales pintan muy bien. Sinceramente, vuelvo a repetir que es una muy buena candidata para tener en casa, para meterle kilómetros, para meterle entrenamientos rápidos, para meter cualquier tipo de entrenamiento, o incluso, como yo, correr por los caminos. ¿Quieres tener una zapatilla para todo? Nike Pegasus 37. Ser felices compañeros, como siempre, dudas, comentarios y sugerencias debajo de la descripción del vídeo. Ser felices, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao.